Son tres años y medio que nació el partido sinaloense, tres años y medio que hemos venido trabajando todos los días, tres años y medio, tres años y medio en donde no esperamos, repito, los procesos electorales, donde estamos aprendiendo todavía. En esta etapa nosotros seguimos aprendiendo, esa es la realidad, pero ahora lo hacemos con más responsabilidad y eso sí, con mucha sabiduría.